¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo, por supuesto, lista con un apunte meteorológico. Esta tarde en la ciudad de Monterrey, cielo nublado y neblina en un 30% la probabilidad de algún chubasco. 13 grados la temperatura máxima. Para esta noche, nublado, niebla y neblina. Lluvia en un 70% con 11 grados. Cuídense mucho. Regreso y le tengo todos los detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo contenta de acompañarlos. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario. Yo lista para compartirles el reporte del tiempo y sobre todo con esta tendencia de ambiente frío. Seguimos con esta sensación de ambiente frío en puntos del norte y noreste del país. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas se ve reflejado con este panorama de nubosidad y de lluvias. Esta tarde, 13 grados en Monterrey, nublado, neblina. 30% este panorama de precipitación. Esta noche, 11 grados nublado, neblina y niebla. Llovizna, además, en un 70%. Y esto persiste para este miércoles, sobre todo durante las primeras horas del día. Cielo mayormente nublado, 11 con 16. Mejoran poco a poco las condiciones, enfilándonos hacia el fin de semana. En un 10% algún chubasco ocasional. Lo más relevante estos días siendo el viento. 14 con 24, 12 con 20, el viernes soleado, el sábado 7 con 22 y el domingo 10 y 28. Los valores que estaremos experimentando. En Linares, 8 con 13, nublado, neblina y llovizna registrándose en el estado de Nuevo León. Cielo nublado y la lluvia se hace presente. Así también el panorama para Sabina Sidalgo. Valores iniciales prácticamente de un solo dígito. Si hablamos de la fase lunar, la próxima. Son a luna nueva y entra el miércoles 23 de noviembre a las 4 de la tarde con 57 minutos. Son los detalles que tengan. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo lista. Por supuesto, en este martes con los detalles y el reporte del tiempo. Sobre todo destacando esta tarde 13 grados, condiciones de cielo nublado. Para que lo consideren, seguimos todavía bajo esta tendencia de ambiente frío. La probabilidad de lluvia en un 30% no se descarta. Y durante esta noche, cielo nublado. La lluvia continúa en un 70% y 11 grados la temperatura. Para finalizar, importante, lo consideren dentro de sus planes. ¿Qué esperamos dentro de los próximos 5 días? Le platico. Seguimos con cielo mayormente nublado durante este miércoles. La lluvia en un 40% 11 y 16 y se va recuperando a partir de este próximo jueves. Mínima de 14, máxima de 24. Cielo medio nublado, el viento soplando. 12 con 20 el viernes. Sábado soleado con 22 y el domingo 10 con 28. Cielo medio nublado y el viento soplando también. Para que lo considere dentro de sus planes. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme, quiero platicarles que Show Center Complex tiene una súper promoción para ti. Aprovearán ese álbum coleccionable que está increíble con todas las obras y personajes originales. Así es que ya lo saben, aseguren los tres. Otro nivel de entretenimiento.